El Indio Pampa Allí andan, como quien dice, queriendo llegar al corazón de todos ustedes. Bueno, Nahuel Pellejero hizo la propuesta esta de que estemos los animadores de Gineteada. Así que bueno, comenzó obra 19 él. 19 y cuarto, Indio Pampa, arranque. 19 y 30 va a venir el Lucho Paliero, que es de los pagos de Venado Tuerto, animador, que anda por allí entonces en cada ruedo de Gineteada poniéndole palabras. Bueno, siempre decimos que la parte nuestra de la historia cuenta un poco el paisaje, como decimos en el arranque de cada fiesta, y mencionamos el lugar donde venimos. Una letra que nos gustó muchísimo y que siempre la ponemos a flor de labio debido a que la gente con esa letra se va enterando del lugar de donde somos. Bueno, en parte de la presentación dice, Para mi gente, buen saludo de este mozo compañero. Si de herencia soy campero, téngalo bien por seguro. Raza Pampa de Indio Puro, marcas de Chus y Facón. Yo traigo el verso criollón, que es prestigio de mi raza, de esa sangre bien machaza cuna de la tradición. Voy andando en los caminos con un verso a flor de labio, y traigo ese orgullo diario de sentirme campesino. Nací en el suelo argentino, la tierra de mis paisanos. Si a usted le estrecho la mano, preste mucha atención, porque es la del corazón, si usted para mí es como un hermano. Soy nacido allá en Villegas, adonde pasé mi infancia, para más datos en una estancia que es tradicional y verdadera. La Caledonia, por vez primera, fue mi cuna desde muchacho, que al haber nacido macho hoy me siento agradecido de esos criollos bien paridos a astillas de un buen quebracho. Yo soy el Indio Pampa, simplemente un seguidor, con alma de animador y de muy sencilla estampa. Alguarisco para las trampas de tanto cruzar camino. Y soy otro peregrino que traigo en el corazón, prendida la tradición por este suelo argentino. Bueno, por allí, como decíamos, en la parte de la décima, soy nacido allá en Villegas, adonde pasé mi infancia, para más datos en una estancia que es tradición verdadera. La Caledonia, por vez primera, fue mi cuna desde muchacho, que ahí identificamos a este lugar de los Pagos de Drable, donde nosotros nacimos, en la vieja estancia La Caledonia, campo de los Rossi, de Rossi Basso, que bueno, allá por las zonas del Chivilcoy, Rawson, todos esos lugares, la zona de Carmen de Areco, tienen mucha cantidad de hectáreas, muchas estancias, y que bueno, nosotros en este Pago de Villegas tuvimos la dicha, la suerte, de nacer en una de las estancias de ella. Así que bueno, un lindo recuerdo, gracias Nahuel por esta gran propuesta. Vuelvo a repetir, desde acá, cuando nosotros cortamos, buscan el Facebook de Lucho Pagliero. Lucho Pagliero va a estar continuando con esto y les va a estar diciendo desde qué lugar va a continuar el próximo compañero. Bueno, Miguel Ángel La Pasta, que también está en esta propuesta. Voy así a la pasada. Martín Parra, que haces amigo, abrazos desde allá, desde el Corcovado, contra las cordilleras. Julito Cormilló, Carmen de Areco, Ángela Vaca, grande indio abrazo. Mauricio Oliveira, ¿cómo andás, Mauri? Gracias, amigo. Bueno, Mario Hernández, Paranico Níguez, la gente de Santa Cruz, Carlos Andreoni también. Hola, Julio, te mando un saludo grande. De Biaites, que dice por allá, Madalena, diga el verso de los vallos, le mando un abrazo. Bueno, en esa propuesta, por ahí estamos. Bueno, me está ayudando mi hija Fiamma por allá para controlar los horarios. ¿Cómo vamos? Recuerde que hay 30, tengo que terminar yo para entregar la aposta. ¿Llevamos 5 minutos? Hecho. Bueno, perfecto. Nos quedan 10 y en esto lo vamos a aprovechar. Mayra Pérez, comandadas Mayra, mujer de a caballo, si lo hay, la Mayra Pérez. Javier de María, Silvio Ochoa. Bueno, se me pasan volando, ¿eh? Se me pasan volando. Realmente es increíble este fogón que ha iniciado en Abuel. Realmente se junta muchísima gente en el Facebook. Nosotros estamos conectados a todas nuestras redes sociales. Así que, bueno, los otros Facebook nuestros va a estar saliendo en vivo esto. Por eso toda la gente se suma. Bueno, letra que escribiera Fermín Pérez, el norteñito, a pedido del personal. Le dice, recuerdo por circunstancias, llegué a domarle a un inglés y ocho vallos agarré como no. Mi obera pasó la infancia pellezcando un descampado. De chica la había enseñado, es así, que era madrina, tenía sedosa lacrina como pa' echarle un peinado. A los seis meses en mi vallo estaban pa' pegar un pechazo un poco temor al lazo pero casi he hecho caballo. Con 25 de mayo, recuerdo, crucé el poblado. Estaba tan amadrinado que si era fuerte el chiflido, a la obera, por descuido, cuántas veces la han volteado. Al año los entregué y el patrón me dijo, amigo, ha cumplido uno, le regalaré. Eso sí le pediré, ese es que me hace el favor, que no me saque el mejor porque ese será mi crédito y en estos campos hasta muerto pastarán al farfa en flor. Le dije, hagamos una cosa, vamos mañana al rincón. En Junta ha visto un montón de avestruces refalosas. ¿Por qué no lo invita a Sosas, a Zapata y a Cisneros? Yo le voy a avisar a Hernández y a Mancilla. Completa las ocho sillas y a correr en el potrero. Corrimos como el indiaje, los vallos no eran ligeros, pero en aquel entrevero trecharon, pierden el viaje. Emocionado el gauchaje y el inglés tan educado se había puesto colorado que dijo en tono sonriente. Son todos sobresalientes, lo felicito, cuñao. Me quiso dar otra tropilla. Le dije que volvería si la madrina era mía y hoy un vallo era mi silla. Se amontonó la tropilla como si se despidieran. Lo miró para atrás la overa y yo te aseguro, hermano, que me tembó hasta la pera. Ni bien crucé la tranquera, no pude mirar para adentro, porque esto que yo les cuento pues no le pasa a cualquiera. Le di un tirón a la overa como para salir al trote y cuando allá en el galope cortito se había tendido, siento un tropelle al lado mío, crujen varillas y poste. La tropilla me alcanzó, algunos muy lastimados. Quise mirar al pasado, pero el recuerdo se ensañó. Mi corazón se me ató a un grito campero y si hoy estoy de puestero por querer tanto al caballo, fue por culpa de esos vallos. Por eso, por eso sirva pulpero. Bueno, para toda la paisanada, viene un cruce por Otto Gutiérrez. Tantas manos que me has tirado allá por el pago de Carmen de Areco. Te abrazo uno grande para vos, para tu nueva familia, digo, esa nieta o nieto que ha nacido. Así que un cariño grande, nieta creo que es. Bueno, para tu señora y para toda tu gente. El Lea D'Angelo, la gente de los Pagos de Álvarez, Emanuel Gaboto, gran payador, por allí pasaba Pedro Sauré, el Pato Gómez, saludo grandes, Tony Leiva, tapechaña, señor Ibarra, sale lindo, dice, éxitos en el fogón. Qué lindo lo que hicieron los payadores. Felicitaciones a todos también, felicitaciones a todos. Extrañamos el de ponerle palabra a los escenarios, a los campos de jineteadas, a los espectáculos, pero bueno, esto sabemos que es una lucha entre todos, que tenemos que quedarnos en casa, que hay que, como quien dice, aportar un granito de adera, cada uno de nosotros, es cuidarnos el uno a los otros, y bueno, ya nos van a abrir las tranqueras para que entremos a retosar. Ya volverán las jineteadas, volverán los fogones, lo importante es que la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, agradecido eternamente, brillante idea la que tuvieron los payadores, brillante idea de hacer la convocatoria a Nahuel Pellejero, así que bueno, realmente muy contento. Pantera Camponi, Camponi, por allí pasó, el Pato Gómez, Juan Sierra, ¿cómo le va? Francisco Ceja, José Valvidares, anda por allí también. Bueno, le mando un saludo a Miguelito Gómez, colega del norte santafesino, también está Miguel Gómez en esta patriada. Bueno, para la familia del Negro Gil, allá en los pagos de Rancul, te mando un abrazo grande, ya vamos a estar también con ustedes, José Falabella, Jonathan Herrera, Carlitos Galmes, Galmes, no puedo entrar en la otra parte, porque bueno, el patrón le hizo montar el vallo, ya no llego con el tiempo, ya no llego con el tiempo, porque estoy 19 y 23 estoy, 19 y 23, así que bueno, no voy a llegar con el tiempo, pero bueno, por ahí, mañana sí, en el domingo los otros animadores, y me vuelvo a pensar el día lunes, el día lunes. Esto lo va a querer reinterar Nahuel, lo va a querer reinterar Nahuel seguramente, porque bueno, creo que es un éxito, un éxito bárbaro, ¿eh? Bueno, paisano, simplemente digo así, que en cada reunión de jineteada, se ha llegado la hora, para marcharme compañero, y así me despego campero, diciendo hasta otra aurora, lamento partir ahora, pues debo seguir camino, si aquí les dejo mis trinos, con gusto a Pampa Salvaje, donde saludo al gauchaje, de nuestro suelo argentino, después de un largo tirón, para el rancho pego la vuelta, y en una forma resuelta, les digo hasta otra ocasión, saludo de corazón, al gringo, al campesino, me está esperando el camino, y si vuelve a precisarme, no tiene más que avisarme, que aquí estarán mis trinos, entre la alerta de un tero, y otras aves del lugar, me voy, para regresar, como me trajo el pampero, cuando el grito de un recero, le ponga una nota en llano, pensaré en usted paisano, para estrecharlo en un abrazo, y darle con todo el brazo, un fuerte apretón de mano, hasta siempre campesino, me está esperando a la huella, la que ha de poner estrella, para iluminar mi camino, y así como buen argentino, que Ancina se manifiesta, voy a dejarle a esta fiesta, lo mejor de mi sentir, ya que no ha alcanzado a partir, y ya sueño con la vuelta, muchachos, familia, niños, abuelos, mujeres, le hemos dejado 15 minutitos, le hemos regalado, de este fogón virtual, se busca en el Facebook, del hombre, de los pagos, de venado tuerto, Lucho Paliero, y continúa él, en este fogón virtual, imaginar, que se ha formado, ahí estamos, y media, vamos a ir terminando nosotros, 5 minutitos, nos quedan por ahí, 5 minutitos, 5 minutitos más, para aprovechar, diciéndoles que bueno, nosotros, estamos en víspera, de que va a ir pasando, con cada fiesta, partes de las grandes fiestas, del mes de mayo, también se han suspendido, todavía no se sabe nada, del mes de junio, pero bueno, no sabemos hasta donde va, porque bueno, siempre estamos escuchando, los informativos, leemos y escuchamos, las cosas que se ven, en las redes sociales, pero que bueno, por ahí unos dicen una cosa, y otros dicen otra, bueno, lo importante es que, en algún momento, esta cosa, este, va a estar, ¿no? Leo Berestán, por allí dice, hola campero, un abrazo grande, trenzando recuerdos, Raúl Ibarra, César Azurmendi, Marcelo Pellejero, o patriarcal, Marcelo, seguramente, va a estar hablando, de la fiesta del Carmen de las Flores, para el mes de octubre, yo creo que, para esos tiempos, ya va a querer, estando la cosa, para esos tiempos, Franco Martín, un saludo grande, para los muchachos de estancia, a los charabones, al grupo de los galgueros, este, este saludo grande, José Barrera, por allí, en los pagos de Lordi, un saludo grande, también para vos, Diego Osorio, Giaconda Barbieris, Mario Semenza, el azul, un saludo para usted, Facundo Quiroga, payador, cómo le va, brigadier, de los pagos de Martineta, Pecos Morales, animador de Gineteada, radicamos los pagos, de Coronel Charlones, trenzando recuerdos, qué lindo sería, este, por allí, ir armando, con los otros, que queda, para el día lunes, ¿no? Un saludo grande, la gente de Salazar, Oscar Silva, arranqué animando, la fiesta de estancia, la mimosa, hace mucho tiempo, con Oscar Silva, Ángel González, Angelito, el hombre, dueño de la mesa, de Mirta Laragán, Nahuel Pellejero, llegaste hermanos, qué buena idea, Nahuel, impresionante, Nahuel, impresionante, muy agradecido de parte mía, Javier Godoy, uno de los hombres, con mucha sabiduría, para describir la historia, de jinetes, y reservado, y de la historia, de nuestra Argentina, para tenerlo en cuenta, en los desfiles, a Javier Godoy, de Córdoba, animador de jinetes, con este hombre que sabe, bueno, Joaquín Longo, ah, viejo Pampa, dice, cómo está la pulpería, reformada, ya llegaremos a tomar, algunos vinagres hermanos, quedate tranquilo, Carlitos Daniel Gómez, payador, radicado, general Hacha, provincia de la Pampa, bien viejo campero, José Magallanes, bueno no sé, cantidad, impresionante, impresionante, realmente, muy contento, por todo esto, María José Barrera, por así también, Gladys Clarissa Zamudio, bueno, mucha gente, nos vamos a poner a trabajar, va a volver, Radio Rural, a los pagos de Masay, bueno, Martín Parra, gente, se me terminó el tiempo, para allá nos vamos de galope tendido, hacia la localidad de Venado Tuerto, buena suerte para todos, y será hasta cualquier momento.